Venimos casualmente a solicitarles que nos hagan el favor de comunicar a todos nuestros asociados que el próximo 26, el viernes 26 de abril, a las 4 de la tarde, esperamos a todos nuestros socios porque vamos a realizar la asamblea ordinaria para presentar, lógicamente, balance, memoria, como es habitual y además este año nos toca la renovación de comisión directiva. Así que esperamos que todas nuestras socias concurran al local que está en Juan de Garay 1828 donde está el centro de jubilados y pensionados de la Nación. ¿Cuántos socios cuenta hoy Mujeres Trabajando? Mirá, yo ese número exacto no te lo sé decir porque eso lo lleva a la tesorera pero tenemos muchos socios y además todas las personas que van a los distintos talleres también se asocian a la institución pero honestamente no sé decirte cuántos tendremos en este momento. Entonces, ¿qué da la invitación? ¿Para qué día? Para el día viernes 26 a las 4 de la tarde en el centro de jubilados y pensionados, en nuestro local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!